Bueno, tenemos aquí con nosotros a Junos Ramírez Ferreira, quien es el presidente de la Convergencia de Abogados. Lo hemos invitado para conversar un poco sobre la situación de la justicia, estremecida por una serie de cándados. Y hoy, justamente hoy, hay una manifestación de jueces y de funcionarios del sector judicial que están reclamando mayor presupuesto para este sector. Hemos visto también al presidente de la Suprema deplorando estas acciones y diciendo que él está haciendo las gestiones debidas para que haya mayor presupuesto. ¿Qué valoración tiene sobre estas actividades? Primero, buenos días. Lo de hoy es el inicio de un plan. Así es, así es. Fíjense, nosotros entendemos que es un derecho constitucional el de exigir reivindicaciones y la población, al igual que nosotros, tiene que condenar el hecho de que en una actitud antidemocrática, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, pretenda coartarle el derecho que tienen los servidores judiciales para exigir mayor presupuesto y, por vía de consecuencia, aumentos salariales y algunas reivindicaciones para ese sector. Nosotros creemos que el presidente de la Suprema simplemente sintoniza con el estado de situación que tenemos, con el partido al que él corresponde, aun cuando esté en licencia, pretendiendo que los servidores judiciales no protesten públicamente y habla de canales institucionales. Bueno, pero los canales institucionales son esos, la exigencia pública de aumento salarial y mayor presupuesto. Esos son los canales institucionales. Entonces, pretender que sea de otra manera es plantear que no protesten, que no exijan sus derechos. Ramírez, al Poder Judicial le falta recurso, pero el presidente de la Cámara de Diputados dijo en estos días que deja como reserva casi mil millones de pesos que le sobran a la Cámara de Diputados este año. Bueno, ahí hay dinero. Pero no solo ahí hay un dinero que está planteando el presidente de la Cámara, sino que antes de uno plantear, por ejemplo, en su casa, que necesita un carro nuevo, debe invertir bien el dinero que recibe de manera periódica. Entonces, lo primero que tiene que hacer el presidente de la Suprema o cualquier otro funcionario que dirige una institución es optimizar el uso de los recursos para entonces luego salir a exigir mayores recursos económicos. Nosotros estamos seguros de que el Poder Judicial puede funcionar en cuanto a presupuesto con las partidas que recibe. Ahora bien, cuando usted tiene un presidente de la Suprema que anda protegiendo jueces, que anda en lo que no tiene que andar, entonces usted no tendrá un gerente, como en efecto no lo tiene la Suprema Corte de Justicia. ¿Y en qué capítulo puede ahorrarse el dinero del presupuesto de la Justicia? Mire, el que no está en condiciones, que creo que son 6 mil millones de pesos, que es mucho dinero. Si usted habla de 6 mil millones, estamos hablando, para hacer un paralelo, de un monto similar al que recibe, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene más de 200 mil estudiantes, más de 14, 18 centros regionales. O sea, una institución que tiene más de 200 mil estudiantes respecto de un Poder Judicial, que es cierto, tiene representación en todo el país, pero cuando usted hace un paralelo, puede ver que hay un problema de gerencia. Evidentemente que hay un problema de gerencia. ¿Quiere decir que entonces son injustos los reclamos de los jueces porque haya una mayor partida presupuestaria? No necesariamente, porque son dos reclamos. El reclamo de los jueces porque haya mayor asignación presupuestaria no necesariamente coincide con la disponibilidad que tenga el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, para aumentar, por ejemplo, salarios. Lo que pasa es, y ahí vuelvo a hacer un paralelo... Están reclamando un reajuste salarial, señalando que lo que ganan es insuficiente para satisfacer. Lo que ocurre es que en la Suprema Corte de Justicia, si vuelvo a hacer el paralelo, quizás por mi condición de profesor de la UAS, es la institución más cercana como para hacer un símil. En el Poder Judicial está ocurriendo lo que en ocasiones ocurre en la UAS, que la autoridad de turno utiliza a los profesores para hacer protesta exigiendo mayor asignación presupuestaria para aumento salarial y otras inversiones sin antes explicar en qué gasta el dinero que recibe. Entonces, los jueces están siendo víctimas igual que en ocasiones lo son los profesores de la UAS para servir de escudo ante la incompetencia de determinadas autoridades para dar respuestas en términos presupuestarios. O sea, que nosotros creemos que es justo el reclamo de los jueces. Ahora es justo el reclamo de reivindicaciones, de aumento salarial, pero se están dejando utilizar como se han dejado utilizar profesores de la UAS. Bueno, a raíz de la denuncia de la mafia que opera en el sector judicial de jueces, funcionarios judiciales, abogados, que hizo el año pasado el Procurador General de la República, ahora mismo hay tres jueces que han sido suspendidos como parte de esas investigaciones. ¿Cuál es la posición de la Convergencia Nacional de Abogados? Mire, pienso que pretender victimizar a estos tres jueces, a Víctor Mejías Alebrón, a Rosa Vallejo Espinoza y a José Dionisio Duvergé, sería un absurdo. Nosotros creemos que ciertamente son parte de esa mafia, ahora son parte, no la encabezan. Entonces, se ha pretendido... ¿No son la cabeza? Obviamente que no. Se ha pretendido dar un ejemplo con unos individuos que, si bien es cierto que son responsables, insistimos, desde nuestro punto de vista, son mensajeros. Como lo era Francisco Arias Valera, era mensajero del presidente, según él, pero encabezando esa mafia. Entonces, nosotros creemos que, ciertamente, por algún lugar hay que comenzar, es positivo que se han sometido a la justicia esos y otros jueces, pero decíamos recientemente algo, citábamos un cuento de una monja, dijo todas. Entonces, bueno, Francisco Arias Valera planteó públicamente cuando fue sometido que él obraba por mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, y de Radamés Jiménez Peña, ex procurador general de la República, y a Radamés Jiménez Peña nadie lo ha interrogado. Entonces, nosotros creemos que, si bien es cierto que esos jueces deben ser juzgados y condenados por los hechos que se le imputan, si son encontrados culpables, que desde nuestro punto de vista, si son parte de la mafia, bueno, pero, y Radamés Jiménez Peña, bien, gracias. O sea, pero quien está encabezando esos pedimentos de que sean condenados, quien encabezará esos pedimentos, será ese presidente de la Suprema que dirige la mafia. Entonces, así no es posible. Así no es posible porque terminamos en tener un benetismo, en tener un show mediático, en dar falsos ejemplos, y al final no vamos a tener resultados. Y bueno, pero el presidente de la Suprema Corte planteó en el discurso del día del Poder Judicial, el 7 de enero, la convocatoria de una cumbre nacional para examinar la situación de la justicia, a raíz de las denuncias de corrupción. Mire, pero nosotros entendemos que la cumbre debe hacerla, el Consejo del Poder Judicial, y comenzar a actuar con transparencia, para que entonces... Pero lo que ha pasado, está en marcha la cumbre. Mire, para nada, pero les reitero, es que esa mal llamada cumbre no es necesaria, es una manera de legitimarse, de decir, desde la Suprema Corte de Justicia y desde el Consejo del Poder Judicial tenemos la voluntad de que esto mejore, pero la cumbre tiene que hacerla el Consejo y obrar de manera correcta. Les voy a decir algo. Víctor Mejía Lebrón, juez de Elías Piña, era juez de Elías Piña, uno de esos tres jueces de la provincia de Santo Domingo, Rosó Vallejo Epinoza, de San Juan, fueron trasladados a la provincia de Santo Domingo, porque Francisco Arias Valera, entonces miembro del Consejo del Poder Judicial, pudo amarrar, literalmente, pudo cabildear en el Consejo del Poder Judicial, siendo él un miembro, pudo cabildear que le trasladaran a esos dos jueces del interior, de San Juan y de La Piña, a la provincia de Santo Domingo, para tener dos jueces, de tres, que suben a la Corte de Apelación y entonces tener todas las decisiones que él canalizaba. Entonces, es el Consejo del Poder Judicial que tiene que hacer una cumbre. ¿Era de la Corte de Apelación? De la Corte de Apelación. Así era que funcionaba la cosa. Así era, entonces, la cumbre, esa mal llamada cumbre que no se ha dado y que no es necesaria porque es un show, insistimos, mediático. Es una manera de legitimarse. Es el Consejo del Poder Judicial que tiene que hacer entre ellos una cumbre, si valga el término, porque sería una reunión, y entonces decidir manejar la justicia con transparencia. Yo les voy a decir algo. Ahí, en esa Suprema, aún hay personas, y tenemos constancia, que tienen más acercamiento, que son más de Mariano Germán Mejía, que son, que responden a los intereses de Mariano Germán Mejía, Presidente de la Suprema, y ya hablan en nombre de Mariano Germán, más que Francisco Arias Valera, tienen incidencia, que continúan llamando jueces del interior y diciéndoles, mira, yo te estoy llamando porque tú, no porque obraste mal, no porque diste un fallo, no conforme a la ley, lo contrario, no porque diste un fallo en contra de fulano de tal que es amigo del presidente, o sea, eso sigue ocurriendo ahí, entonces, cumbre, no creo que sea, pero claro, 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 tenemos, no solo ejemplos, nosotros estamos esperando constancias, y al momento que nos entreguen las constancias, las vamos a hacer públicas, si nos la entregan. esta acción que ha anunciado la Procuraduría General de la República ha sido recibida con beneplácito por una parte importante de la población y de sectores vinculados al sector judicial, sin embargo, se produce, es limitada, como usted señala, y parece que también muy lenta, porque hace ya, ¿cuánto? 11 meses que se inició el proceso para formular, primero para suspenderlo, excluirlo, excluirlo de la judicatura, por un lado, mucho tiempo, ¿por qué tan difícil eso? ¿por qué tiene que durar tanto tiempo y luego ahora para proceder a someterlo a la justicia? Mire, porque no existe una real voluntad de asentar el sistema judicial, porque es un bulto, porque es, en la apariencia, porque les reitero, continúan haciendo lo mismo en esa Suprema Corte de Justicia, en ese Consejo, continúan obrando, igual que Francisco Arias Valera, entonces, es mejor jugar al tiempo, es mejor dejar enfriar la situación y como en este país tenemos tantos problemas en materia judicial, en materia económica, en materia política, entonces, es muy fácil que un titular tumbe otro titular y que un escándalo tumbe otro escándalo y se ha llegado un poco más lejos porque el Procurador General de la República ha pretendido, no creo que con posibilidad de éxito, de dar ejemplo cuando ha demostrado complacencia con varios funcionarios como el caso del Senador de San Juan que él no recurrió a la decisión de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que lo favoreció, favoreció a ese imputado en ese momento alegando que no creían los mismos jueces ante los que sometía a otros jueces. El caso de Alba Núñez Pichardo, recuerden, Mulata 3 de Sosúa, Puerto Plata, bueno, la acusaron esos alemanes, esos alemanes dueños de la propiedad que fue allanada de manera ilegal, de manera ilegal según los alemanes, esos nacionales de Alemania acusaron a Alba Núñez Pichardo de encabezar una banda para robarse una cantidad, la acusaron ellos, una cantidad indeterminada de dinero y el procurador general de la república la premió trasladándola a Santiago, pero y Pimentel Caret y el caso de la Cooperavia y la UISOE. Bien, gracias. Entonces, a eso se debe que hayan durado tanto tiempo y lo que falta y creemos sin posibilidad de éxito porque no hay real voluntad, no hay intención. ¿Por qué los abogados, los abogados que tienen un gremio, que tienen dos organizaciones importantes, no han, no han, movilizaba a su fuerza para reclamar una justicia más transparente, más independiente, más justa? Mire, lo que ocurre es que los partidos políticos tienen mucha incidencia. En el caso de CONA no tienen incidencia, pero tienen mucha incidencia a los fines de sentarse con los diferentes sectores y negociar. Por ejemplo, ahora usted tiene que en la conformación a partir de agosto de la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, que aunque no tiene que ver con justicia, bueno, es un órgano de control. Hay partidos que están apostando a simplemente tener representantes ahí. Entonces, independientemente de la voluntad de gremios, de abogados, tienen mucha incidencia. Esos partidos políticos al final son los que están en capacidad de negociar determinadas posiciones y eso los lleva a no tener voluntad de que esto mejore porque si tenemos un problema grave en esta sociedad es la falta de institucionalidad, número uno, y número dos, la complicidad de los principales sectores que inciden en la vida nacional. Bueno, se acabó el tiempo, pero dinos la convergencia nacional de abogados, ¿cuántos abogados agrupan y que esta es parte del colegio? No, no, no. Mire, el colegio de abogados, los estatutos del colegio establecen que es un consejo del que pueden ser parte todas las agrupaciones de abogados. Por eso. Sin embargo, ese consejo nunca ha funcionado. Ah, no. No, no, el colegio es manejado y ha sido manejado históricamente y en este momento no es una excepción, es manejado por un individuo que lo utiliza para hacer negocios y en este caso nos atrevemos a reiterar que no ha sido la excepción y para muestra se acaba de ir al partido de gobierno. No lo conquistaron con piropos y con poemas. Entonces, en el caso de nosotros de CONA no somos parte, somos miembros los abogados, somos miembros del colegio simplemente al margen de CONA y tenemos representación en todas las provincias, en las 32 provincias tenemos directivas que representan a la institución en cada provincia. Bueno, ya la antigua asociación de abogados no existe, a DOMA, ¿verdad? Existe, existe, pero muy debilitada. Muy debilitada. El colegio de abogados ha logrado absorberla. En gran medida, tanto así que el local que tiene el colegio de abogados en la zona colonial ocupado pertenece a la asociación de abogados, entonces han logrado absorberla, prácticamente no existe. Bueno, pues vamos a agradecer muchísimo la presencia entre nosotros hoy de Yaniel Ramírez Ferreras, que es el presidente de la Convergencia Nacional de Abogados de la República. A la orden. Suerte. Gracias. 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 Gracias.